... Estamos en conversación en Aligar Mi Amor con Rodrigo Castro, él es doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador del equipo de trabajo Análisis y Control basado en datos del COVID-19 en Argentina, investigador del Instituto de Ciencias de la Computación y docente, investigador del CONICET. Hace unas semanas, hace una semana y pico, se realizó una conferencia de prensa, una conferencia de prensa federal del IRDH, Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos, COVID-19, organizada por un colectivo de organizaciones de derechos humanos, impulsada por los familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz. En este caso, Mabel Cariaga y Héctor Francisetti fueron los moderadores de esta conferencia, y donde pudimos escuchar a referentes científicos y trabajadores de la salud, planteando la situación en la que estamos parados, y muy, muy importantes fueron los informes de las provincias más afectadas. También en esa oportunidad se presentó una carta que ese día se entregaba al señor presidente Alberto Fernández, firmada por innumerables personalidades y dirigentes sindicales del país. La pregunta, Rodrigo, es, ¿estamos a tiempo de proponer algo que evite acrecentar esta tragedia en meses? Entonces, explícanos, por favor, qué es el ASPI. Buenos días, te saluda Elisa Giordano. Bueno, Elisa, antes de nada, muchas gracias por el llamado y por dar visibilidad a nuestro trabajo, a la carta del presidente, y también agradecer a la Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos por convocarnos a científicos, en mi caso con mi rol de especialista en modelos de simulación, para tratar de aportar elementos que puedan ayudar a los tomadores de decisiones políticas públicas a lidiar con esta situación tan grave y que tiene tantas implicancias con el tema del derecho a la vida, ¿no? Es justamente evitar muerte. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso creemos necesario, en el contexto de este programa de Aligar Mi Amor, donde tratamos el derecho a la vida y a la salud, de comunicarnos con vos, en este caso, y conocer un poco más de cómo evitar todo esto que los gráficos y la tendencia y todo lo que ustedes están estudiando marca, y esto del ASPI, ¿qué es esto del ASPI? ASPI es una sigla, una idea que le puse ese nombre para, digamos, correlacionarlo con la ASPO, con la conocida ASPO, y ASPI es por aislamientos selectivos, planificados e intermitentes. Por supuesto que la O de la ASPO, que es la de la obligatoriedad, sí es presente de alguna manera, porque cualquier plan que uno hace, si no está la parte del cumplimiento estricto de ese plan, el plan va a fallar. Pero, en definitiva, ASPI lo que tiene de diferente, digamos, es la parte de la planificación con antelación. La planificación con antelación implica lo opuesto a ir viendo cómo viene la curva y en base a eso vamos reaccionando, que es un poco lo que se estuvo haciendo hasta ahora, y es un poco lo que, parte de la situación que nos llevó a esta situación actual, donde se hacen pequeñas restricciones de una regulación que no se sabe muy bien a qué límites tiene, hasta dónde llega, en qué territorio se aplica o no aplica. Es decir, estamos como en un tipo de anomia de falta de planificación, de falta de proyecto conjunto, de falta de plan como equipo, la sociedad y el Estado. Esto es opuesto porque la planificación prevé un calendario definido de antemano para saber cuándo se aplican periodos de cierre o de supresión, donde la circulación del virus disminuye, continuados por periodos de reactivación controlada o ciclos de mitigación, en donde se acepta que haya un leve rebrote de los contagios, porque, bueno, porque más circulación implica más contagios, pero esta intermitencia está mostrado por modelos que ya fueron efectivos en mostrar la evolución de la pandemia en Argentina, que estas combinaciones intermitentes logran, podrían lograr, si son bien implementadas, reducir los casos paulatinamente. ¿Para qué? Para bajar del orden de las decenas de miles, como estamos hoy, a pocos miles o incluso centenas. Y estoy hablando siempre a nivel país, porque ya desde hace un par de meses el problema dejó de ser solamente AMBA, sino que ya permeó, como era de esperar, al resto del país. Entonces nosotros decimos, si se quiere lograr resultados diferentes, hay que hacer algo diferente. Y esta herramienta es algo que es una posibilidad y por eso la ponemos a disposición de los tomadores de decisiones. El conjunto de investigadores piensan que proponiendo esto se puede evitar acrecentar esas curvas que muy bien explicaron en esa conferencia de prensa, de esos gráficos que ustedes van actualizando, me parece que semana a semana, día a día. ¿Cuál es la proyección que ustedes están haciendo de acá a fin de año? Si no, ¿se plantea algún tipo de modificación en las decisiones que se están tomando? Estos modelos con los cuales hacemos estas proyecciones, que siempre, en el marco, no son predicciones, porque no podemos saber lo que va a pasar, porque es un sistema complejo, social, económico, que puede tener muchos rivetes de cambio. Siempre el ejercicio que se hace es, como vos bien dijiste, escenarios de qué sucediese si todo se mantuviese bajo cierta hipótesis. Una de esas hipótesis puede ser que nada cambie. Este modelo ya tuvo algunas instancias de validación para proyectar cuando llegamos a los 10.000 casos diarios hacia la cuarta semana de agosto, cuando alcanzamos los 12.000 casos diarios, o sea, hacia el 2 o 3 de septiembre, cuando alcanzamos los 12.000 fallecidos hacia más o menos el 13 de agosto. Entonces, tenemos una proyección de varias decenas de miles de muertos. No quiero dar números muy precisos, porque seguro va a haber un margen de error ahí. No quiero hacer énfasis en eso, pero la situación escala a varias decenas de miles de fallecimientos. Entonces, la idea es qué se puede hacer para evitarlo. Y algunos escenarios, con algunos esquemas de esta intermitencia, donde la intensidad de las aperturas tiene una intensidad más o menos conocida ya en Argentina, cuando la sociedad está activa, como hoy, en el hospital todos vemos que hay una gran actividad, incluso gente que ya usa mal el barbijo, que se aglomera, combinado con intensidades de cierre, clausura de la movilidad, que ya también vimos que nuestra población es capaz de lograr. Con valores ya conocidos y con ventanas más o menos de tres semanas, tres semanas de apertura, tres semanas de cierre, nuestras proyecciones indican que podríamos lograr, hacia fin de año, prevenir en el orden de más de 50.000 muertes evitables. Los cuales son números escalofriantes, pero yo siempre recuerdo que cuando teníamos el orden de 100 casos diarios, pensar en que tengamos 1.000 casos diarios era escalofriante. Y cuando tuvimos 1.000 casos diarios, pensar en que íbamos a llegar a 10.000, también daría escalofrío. La pregunta es, hoy tenemos 10.000, vamos a esperar a tener muchos, muchos 10.000 para decir qué barbaridad. Bueno, no esperar a eso. Recordamos que estamos conversando con Rodrigo Castro, él es docente en la UBA, investigador del CONICET, y en esa conferencia de prensa del federal de la que hablábamos, se presentó la carta que fue entregada al presidente Alberto Fernández. ¿Hubo alguna respuesta concreta a esta entrega? Que yo tenga conocimiento, solo reacciones informales de gente allegada a los organismos de los derechos humanos, nada oficial. Digamos, la aspiración es a poder contar estas herramientas, poder transmitir estas ideas, no por interpósita persona ni por la prensa, sino en una mesa de trabajo en donde los especialistas, que están llevando adelante las riendas de la conducción de esto, de manera, incluso al principio de todo, de manera ejemplar, que se han evitado decenas de miles de muertes hasta ahí por una excelente reacción templana del gobierno. Bueno, tomen la idea de evolucionar esta ASPO, que tuvo su efecto y ahora se desvirtuó un poco, evolucionar a algo parecido pero diferente, que tiene incluso la parte de la selectividad, ¿no? Porque no hace falta que esta estrategia se aplique de manera al unísono en todo el país y para todo el mundo, sino que se pueden hacer diseños localizados para diferentes regiones o ciudades. Totalmente. Nosotros también estamos convencidos desde la Liga Argentina por los derechos humanos que son acciones urgentes y solidarias que hay que tener en cuenta para salvar vidas. Es tan sencillo como eso, ¿no? Es concientizar sobre la situación de los derechos humanos, el derecho a la vida y a la salud, que de eso se trata. Es imprescindible una acción urgente del Estado, viendo el panorama además federal que se está presentando, ¿no? Una toma de conciencia para tomar decisiones y que seamos solidarios en el conjunto de la sociedad a partir de esto. Una característica de esta estrategia es la de revalorizar lo que vos estabas diciendo, revalorizar el concepto de solidaridad y de romper con la dicotomía de todo o nada de Estado imponiendo un cierre y la población desafiando a ese cierre. Creo que hay que salir de eso y esta herramienta ofrece una vía alternativa. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo el esfuerzo de quedarme en casa durante la ventana de tiempo que hay que hacerlo, estoy haciendo un acto solidario y voy a tener una posibilidad, me voy a poder planificar, voy a poder tener una previsión de futuro. Y eso organiza a la sociedad, eso provee predictibilidad y da la sensación, creemos, de trabajo conjunto, no de antinomio, sino de trabajo en equipo, Estado junto con la población, yendo hacia el cumplimiento de un plan que todo indica que es virado de que sea exitoso. Y que quería agregar ese elemento. Nada más y agradecerte, Elisa, por el llamado y por la divulgación de estas ideas. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Un placer haber conversado, no va a ser la única vez. Te vamos a seguir molestando dentro de la tarea enorme que están haciendo de ahí desde el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Muchísimas gracias, Rodrigo Castro. Gracias y hasta cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.